La última vez que estuvimos en la Plaza Mayor vimos la contaminación de la pollería Norquís. Norquís en la plaza, que llega hasta la Plaza Mayor y que se ve humeante como siempre. Esta contaminación también se puede observar en el día. Notas en la gran negra que hay, pero no es necesariamente por el clima de la evaporación, no se huele el calor, sino es por la contaminación de estas pollerías.